Hola, mi nombre es Lucía de la entidad Aspasas Turias. Hola, soy Eduard de la entidad Atenpaz. Hola, me llamo Lucas, soy de Aspasas Turias, televisión a la carta. Un proyecto de confederación Aspasas con el apoyo de la Fundación Vodafone España. Cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis de verdad a través de la tecnología. Y a continuación nuestros compañeros de Atenpaz. Les voy a presentar a los espaciales. ¿Es como este? ¿Sí? Los profesores del bosque han decidido hacer una fiesta para darles la bienvenida. En mi jardín, ya baila con los conejos que ahora pueden salir. Y os voy a presentar PT Chef. De choco, de choco, latte. Marcos, ¿qué receta nos trajiste? Yo, escoger tarta, fruta. Ya tenéis colgada la fiesta en nuestra página, PCC. Hola, los profesores, una semana más estamos aquí y hoy vamos a grabar otra vez en la Fundación Propace. Hoy no estamos con los pequeños, hoy estamos con los grandes. Y hoy vamos a hacer caracoles de chocolate. ¿Y esta? Graja. Toma. ¿Y esta? ¿Qué fruta es? Marzana. ¡Muy bien! ¡Vamos a probar! ¡Mmm! ¡Qué rico! Estos compañeros de Espada Asturias nos informan. Hola, bienvenidos a Creativos. En este programa os contaremos cómo con los productos reciclados hacemos verdaderas obras de arte. Los productos reciclados. ¡Los productos reciclados! No, por favor. Yo, aquí he quitas, aquí he quitas. Pon purpurina en tu boca. ¿Tambas? 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 Y ahora pasamos la conexión a nuestros compañeros de Apace Toledo. Con las uñas nos hemos dedicado a muchas canciones y hemos puesto música a momentos muy especiales. Conectando desde la Plaza de Cañao para dar paso al plasmo que va a comenzar en los instantes. Todos los Apaces salimos a bailar la canción de Álvaro Soler. Hola Cristina, soy Jorge y te dedico a vivir mi vida. Baila, bajo un canso de luces, tu gracia reluce, baila sevillana. Anoche tu pelo misterioso. Hola, hola. Te lo damos, y 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 te lo damos. Don Ávaz, en junio, anuncia mucho fruto. Después de incumplido el deber, en el caso, recúrate. ¿Qué te parece que tu hijo naciera en un pesebre? Junto con un güey y una abuela. Pues ya ves, divinamente. Ahí que va a estar, no lo ha faltado de nada, ni tan a gustito y tan cómodo. Tanta modernidad, tanto hospital, y tanto enfermero con carrera. ¿Para qué? Buenas tardes, ¿dónde van ustedes? Vamos a ver qué ha nacido el niño de la Mari. La de José, hombre. ¿Ese que es carpintero? Es que son de fuera, pero les ha pillado aquí. Compañeros. Hola. Compañeros. Os contamos el proyecto en Toledo. Hoy vamos a ver en la leñeta del cristal de la calavera y vamos a estar juntas para dar un pase en la ruta de todos los jóvenes a nosotros. Y vamos a pasarlo bien ahí juntarnos y a las cosas bien de los otros. Cuando fueron a ver a Inés, Inés estaba con otro y se dieron cuenta que lo importante era amistad. Las dos contaron bien hoy. Todos contasteis muy bien hoy. Música clásica Necesitas música clásica Paso recetas a pictogramas Rosina, ¿qué haces para el proyecto? El día de hoy toma el sueño Sí, bueno, el grupo me gusta Nadia, ¿qué haces para el proyecto? Pues a mí me ha parecido una experiencia súper bonita O sea, que nosotros por la discapacidad que tenemos No sabíamos que podíamos dialogar con ellos Súper bien Hola, soy Olga de Apace Toledo Soy una de las organizadoras de las rutas de nuestra ciudad Vemos que han tenido bastante éxito La primera ruta fue más complicada de organizar Porque éramos muchos y era la primera vez Y la segunda creemos que ha salido mejor De hecho se ha apuntado muchísima más gente Y la gente ha quedado muy contenta Me lo has pasado muy bien ¿Cuándo repetimos? Carmelo, ¿qué tal te lo has pasado? Sí ¿Te ha gustado? Sí ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien ¿Te ha gustado? Me ha gustado Nosotros Trabajar Muchos Mi nombre es María Soy alumna en prácticas del centro en el CAI de Aspaz Asturias Y os voy a dar mi opinión sobre el proyecto que están realizando con los usuarios Me parece un proyecto muy interesante Dado que tienen diferentes talleres Eso para ellos sobre todo no les resulta nada monótono Se levantan todos los días con muchas ganas de venir a trabajar Y ellos lo dan todo Me parece eso Un proyecto muy interesante Y que todos se involucran mucho en él La implicación de la gente cada vez es mayor Aunque mover a un gran número de personas es muy complicado La experiencia ha merecido la pena Los alumnos y usuarios han tomado el proyecto como parte de sus rutinas Han tenido gran responsabilidad y mucha implicación Y ha sido muy divertido Desde Atempace me toca deciros algunas conclusiones sobre el proyecto de TVPC a la carta Y bueno, lo primero que gestionéis muy bien el tiempo Porque si no al final es muy complicado Cosas muy positivas que ha tenido Pues que los profesionales salen de su zona de confort Y al final, bueno, pues aunque te llevas muchos disgustos También se aprenden muchas cosas Y bueno, lo mejor de todo es ver la cara de los usuarios Cuando han terminado un trabajo y lo han visto publicado en el blog O cuando han podido compartirlo con sus compañeros de centro de día Así que mucho ánimo y espero que más gente se anime a participar en proyectos Hola, mi nombre es Neus Y soy la directora del CAI, Centro de Apoyo a la Integración de Aspace Asturias En cuanto a las recomendaciones sobre el proyecto de Aspacenet desarrollado este curso Serían tres La primera, diseñar el proyecto partiendo de algo que realmente sea motivador Tanto para las personas con parálisis cerebral Pero también es importante que lo sea para los propios profesionales Partir de una buena planificación Tanto del tiempo, que eso será muy importante con el paso de los meses Como de las tareas y funciones que desarrollará cada centro Y por último, y lo más, más, más importante es confiar Confiar mucho en las capacidades de las personas con parálisis cerebral Al menos a nosotros en todo este tiempo nos ha sorprendido muchísimo A ver, es que andaba a todos Andaba a todos, ¿eh? Sí Era un poco... ¿Y qué sacamos en conclusión de esta leyenda? ¿Qué es lo más importante? La amistad La amistad La amistad, muy bien Ya A través de la... De la... Tecnología Ya Hola, mi nombre es Irene Pero no le de... El día... El día de... No Enamorado El 5 de octubre Venga, a ver, en serio ya Que nos tenemos que ir A ver Una Dos Pero mira Esa la que cantaba la de María Ricky Mantiría así Es María Tan caliente y fría Cuidado que esto Esa la que nos hacía en 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 la que nos